Todos tus sueños se pueden convertir en realidad, si tienes el coraje para perseguirlos. ¡Suscríbete al canal! El éxito en la vida no se mira por los logros, sino por los obstáculos que superan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salvajame! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelántate, Juanito! Todos tus sueños se pueden convertir en realidad, si tienes el coraje para perseguirlo. El éxito en la vida no se mira por los logros, sino por los obstáculos que superas. Muy bien, muy bien. Cinco goles de mi Juanito. Bueno, después de que ya jugaron, dos goles metiste, felicidad mi amor. Hay que echarle ganas, sus primeros dos goles no había venido yo a verlo y me tocó suerte de grabarlo y verlo. Aquí estamos, ahí se va a sentar un ratito. Parece enano, parece enano ahí.